Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la lectura del Aliyah número 3 de esta semana del Parashah Lej Lejá. Hoy vamos a estar continuando el libro de Génesis capítulo 13 y lo vamos a leer del 5 al 18 y después vamos a leer Romanos capítulo 3 verso 19 al 31. Comencemos. Lot, que estaba viajando con Abraham, también tenía rebaños, manadas y tiendas. Pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Además, se levantaron peleas entre los pastores de Abraham y los de Lot, los que Naní y los Perisí estaban viviendo en la tierra. Abraham dijo a Lot, por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo, o entre mis pastores y los tuyos, puesto que somos parientes. No está toda la tierra delante de ti, por favor, sépárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot alzó su mirada y vio que toda la llanura del jardín estaba bien regada, por todos lados, antes que Adonai destruyera a Sedom y a Morra, como el paraíso de Adonai, como la tierra de Mizraim en la dirección de Soar. Y Lot escogió todo el campo alrededor del jardín para sí mismo. Y Lot viajó desde el este, así pues, se separaron el uno del otro. Abraham vivió en la tierra de Keenan y Lot vivió en una ciudad de los pueblos vecinos y plantó su tienda Sedom. Ahora bien, los hombres de Sedom eran excesivamente malvados y pecadores delante de Adonai. Y Adonai dijo a Abraham, después de que Lot se había ido de su lado, mira por todo alrededor de ti, desde donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, yo la daré a ti y a tu cera para siempre. Y yo haré tu cera tan numerosa como la arena en la tierra, que si una persona pueda contar la arena en la tierra, entonces tu cera puede ser contada. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te la daré, y a tu cera, para siempre. Abraham movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros de Mamré, que está en Hebrón. Allí, él edificó un altar a Adonai. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 19 al 31. Además, sabemos que lo que dice la Torá, lo dice aquellos que viven dentro del marco de la Torá. De modo que es para que toda boca sea callada y al mundo entero sea mostrado el merecimiento del juicio adverso de Adonai. Pues ante él, nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Adonai para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además, que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Y es la justificación que viene de Adonai por medio de la llenura de fe de Yeshua HaMashiach para todos los que continúan confiando, porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil, por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Adonai. Por la misericordia de Adonai, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante él, mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por el Mashiach Yeshua. Adonai dio a Yeshua como capará por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Adonai porque en su paciencia él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Y esto afirma su justicia en la era presente, mostrando que él es justo en sí mismo, y también que él es el que justifica a la gente por medio de la confianza con llenura de fe de Yeshua HaMashiach. Entonces pues, ¿qué lugar ha sido dejado para la jactancia? Absolutamente ninguno. ¿Qué clase de Torah la excluye? ¿Una que se basa en la observancia legalista de los mandamientos? No, en cambio una Torah que tiene que ver con la confianza. Por tanto, mantenemos el punto de vista que la persona será considerada justificada por Adonai basado en la confianza, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torah. ¿O es Adonai el Elohim de los judíos solamente? No, ¿es también Elohim de los gentiles? Sí, en verdad él es Elohim de los gentiles, porque ¿cómo pueden admitir Adonai es uno? Por consiguiente, él considera justificado al circunciso basado en la confianza y al incircunciso por medio de la misma confianza. Entonces, ¿abolimos la Torah por medio de esta confianza? Adonai no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torah. Bueno, mis amados, este es el final de la lectura del Parashah Lech Lechá, Aliyah número 3. ¡Qué hermosa lectura la del día de hoy! Les invitamos a que regresen y que se suscriban a nuestro canal de Radio Génesis 128 y ayúdenos a darles like a estos videos para que más y más personas puedan escuchar este material. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.